Cambiamos de tema, Maratón Delfo Cabrera se llevó a cabo, se realizó la quinta edición, claro, como siempre en el barrio de Boedo. En homenaje al atleta olímpico Delfo Cabrera se corrió una maratón azulgrana. Bueno, en cierta forma estamos haciendo la quinta edición de la Maratón Delfo Cabrera, una vieja gloria de San Lorenzo Almagro y el deporte argentino. Y bueno, desde San Lorenzo y con la subcomisión del hincha también, buscando recuperar las raíces de la institución, la memoria. Y bueno, nuevamente acá en las calles de Boedo, por quinto año consecutivo, vuelven a juntar a la familia, a la gente, en la búsqueda de ese club social y deportivo que tanto tuvimos acá en la Avenida La Plata. Hinchas de San Lorenzo destacaron la figura de Cabrera que en las Olimpiadas de 1948 en Londres ganó la medalla dorada de la Maratón. Ha llevado los colores más altos de la República Argentina y de San Lorenzo Almagro en aquellos Juegos Olímpicos de 1948 y estamos orgullosos todos los sanlorencitas de tener esa clase de deportistas en San Lorenzo. Y estamos de esta manera desde la subcomisión del hincha y San Lorenzo todo tratando de nuevamente que el atletismo se ponga en el lugar que debe estar.